He empezado este año a hacer fisioterapia aquí en la UIC. Yo hago ballet desde pequeña, hasta los 12-13 años iba solo dos días y ya luego me pasé allí donde vivía en Elche a una academia más profesional que iba cuatro días. El año pasado me vine aquí a Barcelona, por las tardes hago ballet. A lo que se le enseña a las pequeñas son las posiciones de los pies, primera, segunda, tercera, todo eso. Y las posiciones de los brazos. La sensación que te da luego el baile en el escenario o algo es que no se puede explicar. Que eres feliz, es que estás bailando y es lo que realmente te gusta y quieres y estás a gusto. Pienso que la fisioterapia me aporta muchas cosas también a mi vida del baile. En la danza hay muchas lesiones, contracturas, miles, sobrecargas. No conocemos nuestro cuerpo ni mucho menos porque dices me duele aquí y en verdad es ahí donde te duele no tienes ni idea de qué hay debajo. Tienes que darle como mucha confianza para que él de verdad confíe en ti y a lo mejor no es una sesión, son diez. Y él de verdad tiene que sentirse a gusto para decir vuelvo a ir a que me ayude a curar esta lesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!